¿Qué te puedo decir si todo me sale mal? Confundí tu amistad, creyendo que era algo más ¿Qué te puedo decir solamente la verdad? Que me llegué a enamorar poco a poco de ti ¿Y tú por qué no revisas tu interior? Quizás no encuentres algo que te pueda dar yo ¿Y tú por qué no escuchas a mi amor? Yo te necesito hoy, ven y dame tu amor ¿Qué te puedo decir solamente la verdad? Que me llegué a enamorar poco a poco de ti ¿Y tú por qué no revisas tu interior? Quizás no encuentres algo que te pueda dar yo ¿Y tú por qué no escuchas a mi amor? Yo te necesito hoy, ven y dame tu amor ¿Y tú por qué no revisas tu interior? Quizás no encuentres algo que te pueda dar yo ¿Y tú por qué no escuchas a mi amor? Yo te necesito hoy, ven y dame tu amor ¿Y tú por qué no escuchas a mi amor? Quizás no encuentres algo que te concerta hoy Startedด例えば te découvrir El mio amor El corazón Activar